Hoy tenemos un capítulo muy especial, diferente a los más de 100 que hemos hecho en este maravilloso podcast y es que vamos a estar con una persona que padece de artritis reumatoide y nos va a contar qué es convivir con esta enfermedad. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida Tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá donde hablamos del tema más importante para todos nosotros, nuestra salud. Nos acompañan la enfermera Natalia Torres, quien es jefe del Centro de Cuidado Clínico de Artritis Reumatoide de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y la señora Julia Aida Forero, quien es la paciente de artritis. Bienvenidas a Cuida Tu Salud. Muchas gracias. Bueno, y comencemos. La pregunta, pues, ya un poquito abierta es, ¿cómo le diagnostican a usted la artritis reumatoide? Bueno, a mí me diagnosticaron artritis porque empecé a sentir dificultad para moverme, me dolían las manos, y es muy distinto cuando uno se siente mal porque tiene un dolor normal, digamos que le duele la cabeza, no, aquí se siente como una depresión, el ánimo se cae totalmente, las preguntas, ¿qué es lo que tengo?, y el no encontrar una respuesta, digamos, inmediata. ¿Qué es la artritis? ¿Cómo se manifiesta que...? Bueno, Diego, la artritis reumatoide es una enfermedad inmunomediada, es decir, que nuestro sistema de defensas equivocadamente ataca al propio cuerpo como si fuera algo de lo que se tuviera que defender. Y los síntomas son muy inespecíficos, varían en cada persona. En cada persona, efectivamente, uno no empieza a presentar todos los síntomas al tiempo y se quedan, sino que presento un día una cosa, que me duele la articulación, al otro día es que está rígida, y de pronto un día es más fuerte que otro, y eso hace que los síntomas, pues, como no están todo el tiempo, no me lleven a mí a consultar tan prontamente con el médico, y también, pues, como se parecen a muchas otras enfermedades, como lo hablamos en otro episodio de la similitud, por ejemplo, con la artrosis, pues, llegar al diagnóstico también requiere de una habilidad del profesional que está haciendo la valoración. Una vez usted empezó a sentir todos estos dolores, que se sentía distinta, ¿cuándo le hacen el diagnóstico? Más o menos como unos 15 días, ¿sí? Cada día aumentaban, dolía una cosa diferente, y mi estado de ánimo bajó, o sea, bajó al piso. Entonces, yo decía, algo me está pasando, tengo que consultar, y yo me fui para urgencias, precisamente me vine a urgencias a la Fundación Santa Fe. Bueno, y en el momento que le dicen que tiene artritis, ¿por su cabeza qué pasa? Ahí entra a jugar un papel muy importante el especialista, porque, digamos, la forma como él me aborda el tema es bien importante. Estuve muy bien tratada, tuve unos especialistas magníficos, digamos, tuve todas las novedades que existen para este tipo de enfermedad, y vine a sentir de verdad que sí tengo artritis, lo que es, empezó el año, ese año. ¿Y cómo se le manifestó? ¿Inflamársele más las articulaciones? Sí, empecé a sentir que me dolían más, por ejemplo, las rodillas, que me sentaba, por ejemplo, y cuando me iba a parar me costaba más trabajo. Aunque yo pienso que también influye la edad, ¿no? ¿Eso es normal? Eso es normal, los síntomas varían, y aunque el paciente esté en tratamiento, pueden haber crisis de la enfermedad, que pueden ser temporales, y requieren ciertas intervenciones, que, pues, de ahí la importancia es que nosotros hacemos la insistencia desde el programa a los pacientes, que si por un periodo igual o mayor a siete días, los síntomas en general de la enfermedad, como fatiga, dolor en las articulaciones, rigidez, empeoran, se contacten con nosotros porque puede requerir algún ajuste al tratamiento. Cuando dice crisis, Julia, por ejemplo, en estos comienzos de años, ¿sufrió una crisis o fue un empeoramiento que es natural por la edad también, o esa crisis tuvo una crisis y ahí entraron ustedes a intervenir aumentándole las dosis o no sé, o a cambiarle el tratamiento? En este momento, doña Julia está atravesando una transición de un tipo de medicamento a otro que, en este caso, son los biológicos. Está iniciando el tratamiento en este momento con la terapia biológica, que, digamos, es una línea de tratamiento distinta a la que ella venía manejando. Sí, sí, sí. Las personas que nos están escuchando y tienen algún familiar con artritis que recién se la acaban de descubrir o personas que, pacientes que ya la tienen y no han tenido, no voy a decir el privilegio, sino la fortuna de haber sido tratadas en una institución tan prestigiosa como la Fundación Santa Fe de Bogotá. ¿Qué tendría usted para decirle a ellos, a esos familiares y a esas personas que están con la enfermedad? Sí, mentalmente influye mucho el saber aceptar, ¿no? Si yo, pues, me voy a deprimir y voy a decir, no, ahorita no voy a poder caminar más, no. La artritis reumatoidea hoy en día es una enfermedad que, de verdad, es muy manejable y influye mucho su positivismo, su parte mental y es que yo soy una persona muy positiva y siempre trato de buscarle a las cosas como el lado bueno. ¿Esto es hereditario o le puede aparecer a uno porque sí? Está relacionado con muchas cosas. Hay una parte genética, efectivamente, en personas que tienen historia familiar de artritis reumatoide y de otras enfermedades reumáticas. La posibilidad es cinco veces mayor de llegar a desarrollar una artritis. Hay factores del sexo, por ejemplo, en las mujeres por un tema de las hormonas. Los estrógenos estimulan la actividad de nuestro sistema inmune y las mujeres somos mucho más propensas a desarrollar la enfermedad. Hay otros factores ambientales como las posicionan a los rayos UV, como posturas, hábitos de alimentación, de actividad física, el tabaquismo. Es uno de los factores que más se asocia al desarrollo de la enfermedad por la interferencia que tiene también con la actividad de nuestro sistema inmune y la obesidad es uno de los criterios que se volvió un criterio independiente como de factor de riesgo para desarrollar la enfermedad en relación con los pacientes que tienen, digamos, un índice de masa corporal normal. ¿Cómo ha convivido la familia con saber que usted puede llegar a un momento en el que su movilidad se vea seriamente limitada? Pues soy privilegiada de tener una familia, yo creo que la mejor familia del mundo. Porque, digamos, yo siempre he sido una persona muy independiente, entonces, digamos, no ha habido esa necesidad de que la familia esté ahí pendiente y cómo amaneció hoy y cómo es, no. Pero en algunos momentos que requiero de que mi familia esté conmigo, me acompañe, o sea, no tengo ningún problema, me acompañan. Si necesito que me animen en algún momento en que esté, digamos, preocupada, también lo tengo, lo consigo. O sea, de verdad, pues, pienso que es un privilegio, ¿no? O sea, que para ir concluyendo, hay vida con artritis. Claro, claro. Sin lugar a ella, si se pueden hacer todas las cosas, lo importante es que lo traten a uno en un centro, en un hospital médico que tenga todas las facilidades, todo el conocimiento, obviamente, como es el caso de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Pero, ¿alguna recomendación más? Lo primero es la forma en que afrontamos el diagnóstico. El diagnóstico, evidentemente, si tenemos en cuenta que usualmente el diagnóstico se hace entre los 20 y los 40 años, pues, estamos hablando de una persona funcional, independiente, que muchas veces el principal miedo va a ser perder justamente esa independencia o su capacidad para trabajar o para hacer las cosas que cotidianamente hace. Y eso genera mucho cambio a nivel emocional por el temor. Una de las actividades que hemos implementado recientemente en el programa del Centro de Cuidado Clínico es invitar al paciente a que le diga a la enfermedad lo que piensa. Hablábamos de una carta a la enfermedad. Entonces, la actividad es, imagínate que la artritis es una persona y que tú puedes decirle todo lo que tú estás sintiendo en este momento. Eso nos ayuda a nosotros a reconocer las emociones para poder empezar a trabajarlas. Eso me permite a mí, si la comparten conmigo, que yo pueda identificar si el paciente se siente con miedo o se siente deprimido y podamos empezar a trabajar ese tipo de emociones negativas asociadas al diagnóstico que reciben. Adicional a eso, la familia es fundamental en el proceso porque aunque no tengan necesariamente el diagnóstico también, pues cuando hablamos de que la enfermedad se relaciona con muchos factores, hablamos también que hay que modificar hábitos. Y yo los molesto mucho y les digo, los llamo, no les digo, tienen que mejorar los hábitos de alimentación, tienen que hacer ejercicio. ¿Puede postergar un poquito los efectos al hacer ejercicio? Sí, claro. Ayuda a controlar absolutamente los síntomas de la enfermedad, los más presentes, que son el dolor y la rigidez de las articulaciones. Por lo tanto, no vas a tener tan inflamado por tanto tiempo la articulación, que es lo que produce la destrucción como tal de la articulación. Y ayuda a controlar el dolor, que son como los síntomas que más están presentes a lo largo de la enfermedad. Una pregunta, ¿en estos 22 años usted ha sido necia con algo? ¿En dónde no hizo caso? Por ejemplo, he sido necia en alimentación. A veces es muy difícil. A veces se quiere comer su chorizo, carne y eso. Claro, a veces es muy difícil. Pero eso se puede comer o no es recomendable. Si nosotros tenemos en cuenta que para tratar la enfermedad utilizamos medicamentos como los corticoides, uno de los efectos secundarios de esos medicamentos esperados es que va a subir los niveles de azúcar en sangre. Pero si aparte de eso yo le estoy sumando que me tomo el juguito con azúcar, que tomo gaseosa, pues estoy sumándole más riesgos a irme a una diabetes, por ejemplo. Entonces, por eso somos tan insistentes. De hecho, nosotras estamos en una tarea acá con la señora Julia en que ella esta semana que pasó tenía que hacer un diario de lo que se comió y acaba de traerme la tarea hoy para que empecemos a mirar también teniendo en cuenta porque no puede ser algo tan generalizado. No podemos decirle a todo el mundo que coma lo mismo. Si yo soy alérgico, si no me gusta, si no tengo las posibilidades tan pronto de comprar algún tipo de alimentos, pues es importante tener en cuenta todas estas particularidades de cada paciente para poder lograr implementar esos hábitos. Hacemos una cosa que se llama metas de autocuidado concertadas y es que desde el programa revisamos como cuáles de esos factores de riesgo están un poco más álgidos en cada uno de nuestros pacientes y nos centramos en eso para empezar a controlar los síntomas. Entonces decimos, bueno, nuestro objetivo en estos dos meses es que vamos a bajar por lo menos dos kilos de peso, vamos a hacer ejercicio y al cabo de los dos meses de hacer las cosas juiciosas, pues vamos a evaluar cómo nos sentimos, si logramos la meta o qué cosas podemos modificar. Bueno, pues Julia y Natalia, primero que todo quiero felicitarlas por esa relación tan bonita que se ve que tienen y que no es fruto de un par de semanas, sino que llevan trabajando mucho tiempo y eso creo que beneficia muy positivamente en lo que ha sido su tratamiento. Segundo, qué bueno escuchar testimonios sobre unos temas que muchas personas cuando oyen artritis entran en pánico o dicen esto es gravísimo y voy a dejar de caminar, voy a dejar de poder hacer una cantidad de cosas y esto da esperanza, pues no esperanza, esto es una prueba de que ya la medicina ha avanzado tanto que se puede llevar una vida casi que completamente normal. Hay que ser juiciosos, no hay que comer como ustedes. Sí, no hay que desfixiar. Un regañito ahí entra, pero en general qué bueno tener estos espacios y ojalá los podamos repetir más porque seguramente hay muchas otras enfermedades que también suenan graves y ya no lo son tantos primero si uno se las trata a tiempo y si uno llega a una institución tan buena como lo es la Fundación Santa Fe de Bogotá y no sé si queda algo por cerrar que no les haya preguntado para quienes nos están escuchando como un mensaje final. Importante que tengamos en cuenta que esta enfermedad impacta fuertemente la vida de las personas y que implica riesgos para nuestra cotidianidad y que no tenemos, sí claro, si no se cuida y que no tenemos una forma de prevenirla, yo no te puedo decir te voy a colocar una vacuna para que no te dé artritis, no lo podemos hacer hasta este momento. En qué consiste la prevención, que es la clave, en hábitos saludables, en dejar de fumar, en controlar el peso, en hacer actividad física. Tenemos que empezar a idear la forma de modificar los hábitos que somos conscientes que tenemos que modificar para empezar a controlar esos factores de riesgo y no tener miedo y no tener, quedarnos con dudas respecto no solamente a la artritis sino a cualquier diagnóstico, empoderar a los pacientes con la educación que les brindamos es fundamental porque eso les da a ellos herramientas también para decidir cuidarse y cómo hacerlo, decidir si le ofrecen una alternativa diferente de tratamiento. Por ejemplo, con el tema del dolor hay muchas terapias alternativas que llaman y si bien pueden ayudar, no constituyen una terapia alternativa sino complementaria. Yo no debo dejar mi tratamiento por reemplazarlo con otro tipo de terapias como la acupuntura u otras técnicas que sí me pueden ayudar a controlar ciertos síntomas pero que no van a reemplazar mi medicamento. Y hay otras opciones como medicinas homeopáticas y demás que pueden llegar a interactuar con los medicamentos y por eso es importante consultarle al médico y tener la confianza y la tranquilidad de decirle doctor yo quiero hacer esto, me dijeron que me tomara no sé unas goticas que se llaman así que me va a ayudar a controlar el dolor pero tenemos que evaluar cómo podría afectar eso al medicamento que yo estoy tomando, que tal deje de funcionar o me produzca más efectos secundarios. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo y tu espacio y espero que esa crisis que tuvo a principios de año ya no sea tanto y que tenga unos próximos años muy saludables y gozando con su magnífica familia. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este episodio tan mágico y especial de Cuida tu Salud seguramente vamos a tener más buscando pacientes que nos hablen de su experiencia y de cómo tratándonos a tiempo y haciendo caso pues la vida es mucho más llevadera no solo la de uno sino la de nuestro entorno familiar y de nuestros amigos. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Cuida tu Salud. No olviden que ya llevamos más de 100 episodios que pueden consultar sobre una cantidad de dolencias, tratamientos y lo que hace la Fundación Santa Fe de Bogotá para cuidar de nuestra salud. Que tengan una feliz semana.